Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú debes Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella y la más perfecta amor Encontré una persona más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes pero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos ¿Quién vendrá tan joven esperando el eterno amor? Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu mano te diré Soy tu hombre, tú mi mujer El futuro en tus ojos ya puedo ver Me bailaré En la oscuridad abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella y la más perfecta amor Oh, yeah No, no No, no Bailaré En la oscuridad abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Tengo fe en nosotros dos Eres un ángel, no merezco esto Eres tan perfecto No merezco esto Somos tan perfectos amor Oh, no Yeah